Este es el sabor de la cumbia con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Oye amigo deja de llorar que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tu le importaste muy poco Oye amigo deja de pensar deja de sufrir ya deja de llorar Esa mujer que nunca te ha querido por mas que tu la llores no volverá contigo No volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Sabor con el timbal de Pilo Te gusta Ferrucci Y goza Oye amigo deja de llorar que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro y se nota que tu le importaste muy poco Oye amigo deja de pensar deja de sufrir ya deja de llorar Y no volverá Esa mujer que nunca te ha querido por mas que tu la llores no volverá contigo No volverá Ella no te quiere nunca volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere nunca volverá Y no volverá ¡Cumbia de la abuela! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia de la abuela! 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 Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza allá mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un cruzo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, si te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo ¿Por qué tú me lastimas? Si yo te di mi vida Para todos mis amigos de Comodoro Rivadavia ¿Por qué tú me lastimas? Si yo te di mi vida ¿Por qué me haces sufrir? Si vivo para ti Amor, 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 amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Paracaleta Truncado Y salmiento Por favor, amor, amor, amor ¿Por qué me odias tanto? Si nunca te he engañado Si tú ya no me quieres Por favor, vete Amor, 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 amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Aguante, Treleón Y Gaiman Ella se preparó Con su mejor vestido Con su mejor vestido Iba a salir con él Era su prometido Un día tan especial Estaba tan bonita No lo podía creer Era su primer cita No lo podía creer Era su primer cita Vestido nuevo Corazón herido Y ella se durmió Llorando Vestido nuevo Corazón herido Sufre tanto Esa traición Que no tiene Más latido Era su primer amor Y la primer mentira Y la primer mentira El mundo le cambió Y que se la veía Cuando pensaba en él A quien había querido Llevaba en el corazón Un sueño no cumplido Llevaba en el corazón Un sueño no cumplido Vestido Vestido nuevo Vestido nuevo Se quedó esperando Él no la pasó a buscar Y ella se durmió Llorando Vestido nuevo Vestido nuevo Corazón herido Sufre tanto Sufre tanto Esa traición Que no tiene Más latido Vestido nuevo Vestido nuevo Se quedó esperando Él no la pasó a buscar Y ella se durmió Llorando Vestido nuevo Vestido nuevo Corazón herido Sufre tanto Esa traición Vestido nuevo Corazón herido Siempre, siempre Los datos negros Vestido nuevo Niña mala No me hagas llorar Porque tus besos Si tus besos No puedo más Niña mala No me hagas sufrir Si tu cariño Por tu cariño No soy feliz Tú sabes que te quiero Niña mala Entrégame tus besos Niña mala Tú sabes que te llevo Muy adentro Muy dentro de mí Tú sabes que te quiero Niña mala Entrégame tus besos Niña mala Tú sabes que te llevo Muy adentro Muy dentro de mí Música 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 Niña mala Me hagas llorar Me hagas llorar Por tus besos Yo si tus besos No puedo más Música 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 Dale nena Tienes que decidirte Presto mi manguera Quieres llenarte de agua el radiador Habilitamelo 他们 Nena, habilitamelo, negra fea, no te hagas la beber, que sos una cualquiera, yo hago lo que sea por tu amor, habilitamelo, nena, habilitamelo. Bailarás al ritmo de la mandata, tomarás un trago de la mejor, sentirás cosquillas en la garganta, dormirás el día de San Perón. Hace un año que yo me las arreglo solo en el baño y solo me imagino darte amor, habilitamelo, nena, habilitamelo, negra fea, no te hagas la beber, que sos una cualquiera, yo hago lo que sea por tu amor, habilitamelo, nena. Bailarás al ritmo de la mandata, tomarás un trago de la mejor, sentirás cosquillas en la garganta, dormirás el día de San Perón. Necesito que vengas a mi casa con un papelito y que escribamos juntos la canción. Bailarás al ritmo de la mandata, tomarás un trago de la mejor, sentirás cosquillas en la garganta, dormirás el día de San Perón. Bailarás al ritmo de la mandata, tomarás un trago de la mejor, sentirás cosquillas en la garganta, dormirás el día de San Perón. Bailarás al ritmo de la mandata, tomarás un trago de la mejor, sentirás cosquillas en la garganta, dormirás el día de San Perón. Pero baja la voz que me vas a cansar. No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mi historia y escenas de amor, no puedes ocultar que te pones muy mal, revisando mis cosas tratando de hallar. Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de alguna mujer, con mis labios marcados de rojo tal vez, un recado a mi nombre con fecha de ser. No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mi historia y escenas de amor, no puedes ocultar que te pones muy mal. Revisando mis cosas tratando de hallar, una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de alguna mujer, con mis labios marcados de rojo tal vez, un recado a mi nombre con fecha de ser. No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mi historia y escenas de amor, no puedes ocultar que te pones muy mal, revisando mis cosas tratando de hallar. Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de alguna mujer, con mis labios marcados de rojo tal vez, un recado a mi nombre con fecha de ser. Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de alguna mujer, con mis labios marcados de rojo tal vez, un recado a mi nombre con fecha de ser. Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de alguna mujer, con mis labios marcados... Dime muchachita, ¿por qué te cuesta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita, ¿qué piensas hacer con mi pobre corazón? Yo te pido que vengas conmigo, que te daré todo mi amor. Yo te pido que vengas conmigo, que te daré mi corazón. Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor. Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos, necesito todo de ti. Dime muchachita, ¿por qué te cuesta tanto entregarme tu amor? Dime muchachita, ¿qué piensas hacer con mi pobre corazón? Yo te pido que vengas conmigo, que te daré todo mi amor. Yo te pido que vengas conmigo, que te daré mi corazón. Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor. Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos, necesito todo de ti. Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos, necesito todo de ti. Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos, necesito todo de ti. Muchachita bonita, yo necesito todos tus besos, necesito todo tu amor. Muchachita bonita, yo necesito todo tu amor. Cuando estoy junto contigo me parece tan distinto Este mundo en el que vivo y hasta el aire que respiro Yo te siento solo mío y hasta en sueños te persigo Cada día que despierto yo te tengo al lado mío Porque mi vida, tú eres todo para mí Mi sol, mi luna y así cariño yo soy feliz Porque mi vida, tú eres todo para mí Mi sol, mi luna y así cariño yo soy feliz Porque mi vida, tú eres todo para mí Mi sol, mi luna y así cariño yo soy feliz Porque mi vida, tú eres todo para mí Mi sol, mi luna y así cariño yo soy feliz Porque mi vida, tú eres todo para mí Mi sol, mi luna y así cariño yo soy feliz Porque mi vida Su atención por favor Usted está ingresando Al mundo de la creación musical Siete lunas Siete lunas Eso Con mucho sabor Ritmo Para toda mi querida Argentina Una playa serena y el mar Y una cena Mil recuerdos de amor y el mil Y también penas Una cumbia me hace recordar A mi morena Y la luna le comenta el mar También sus penas Amanece y tú no estás Solo la plaza quedó Y en la arena escrito está El recuerdo de tu amor Amanece y tú no estás Solo la plaza quedó Y en la arena escrito está El recuerdo de tu amor Eso Eso Cuchu Amor Amor Bonito Una playa serena y el mar Y luna cena Mil recuerdos de tu amor Y también penas Y también penas Solo la plaza quedó Solo la plaza quedó Y en la arena escrito está El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor Amor Amanece y tú no estás Amanece y tú no estás Solo la plaza quedó Solo la plaza quedó Y en la arena escrito está El recuerdo de tu amor Amanece y tú no estás Solo la plaza quedó Y en la arena escrito está El recuerdo de tu amor Con cariño y mucho amor Besitos de almendra ¡Adiós! 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 Siempre recuerdo Aquella tarde Que fue el momento Que te conocí Iba solita Y saboreando Un rico helado Te empecé a seguir Y me invitaste A que probara Ese gustito Que había en ti Quedé atrapado Y enamorado Porque enseguida Te empecé a sentir Ese besito Besito de almendra Que tú me dejaste Desde aquella tarde Desde aquella tarde Que te conocí Desde aquella tarde que te conocí Quedé loquito Besito de almendra Quisiera que entiendas Quisiera que entiendas Que si tú me quieres Siempre te amaré Besito 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 de almendra Quiero que me quieras Y que me comprendas Besito 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 de almendra Besito 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 Siempre recuerdo aquella tarde que fue el momento que te conocí Iba solita y saboreando un rico helado y te empecé a seguir Y me invitaste a que probara ese gustito que había en ti Quedé atrapado y enamorado porque enseguida te empecé a sentir Ese besito, besito de almendra que tú me dejaste desde aquella tarde que te conocí Quedé loquito, besito de almendra quisiera que entiendas que si tú me quieres siempre te amaré Besito, besito, besito de almendra quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra tú seré por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendra quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra tú seré por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendras Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendras